Está Omar Demarqui con nosotros. Hola, diputado Demarqui, ¿cómo le va? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, sí, súper bien. Le agradecemos que está un poquito golpeado en la garganta, que haya venido. Enseguida me puede discutir el editorial. Ahora, le pregunto una de arranque. ¿Hay alguna posibilidad, por sí o por no, breve, de comienzo, de que juegue por fuera de Cambio a Mendoza el año que viene? Cambio a Mendoza es el nombre de un acuerdo. Vamos a ver el año próximo, con un plan arriba de la mesa, cómo nos reorganizamos para los tiempos electorales. Lo importante hoy es resolver, en definitiva, cuál es el camino que vamos a asumir juntos, seguramente, el año próximo. En Buenos Aires se llamaba Cambiemos, después se llamó Juntos por el Cambio, últimamente se llamó Juntos. O sea, que el nombre, en definitiva, es lo de menos.